Décimo capítulo de La Hija del Capitán de Alexander Pushkin. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Faltan, a ver, cuatro entregas más para terminar con la novela. Quiere decir que esto concluye el jueves sin falta. Al acercarnos a Aremburgo vimos a una muchetumbre de presidiarios de cabezas rapadas y rostros desfigurados por las tenazas del verdugo. Trabajaban en las inmediaciones de la fortaleza bajo la vigilancia de los veteranos de la guarnición. Unos sacaban en carretillas la basura que llenaba el foso. Otros cavaban la tierra con palas. En el bastión los albañiles llevaban ladrillos y reparaban la muralla de la ciudad. Viene Pugachov, viene Pugachov a Aremburgo. Atentos. En la puerta los sentinelas nos detuvieron y exigieron nuestros salvoconductos. En cuanto el sargento supo, que venía de la fortaleza de Belogors, me condujo directamente a la casa del general. La encontré en el jardín. Estaba examinando unos manzanos desnudos de hojas por el hálito del otoño y, con la ayuda de un viejo jardinero, los envolvía cuidadosamente en unas fundas de paja. Su rostro reflejaba tranquilidad, benevolencia y salud. Se alegró al verme y me hizo toda clase de preguntas acerca de los terribles sucesos de que había sido testigo. Le relaté todo. El anciano me escuchaba con atención y, mientras hablaba, seguía cortando las ramas secas. Pobre Mironov, dijo cuando terminé mi triste historia. Me da mucha pena. Era un excelente oficial. Y Madame Mironov era una dama de buen corazón. ¡Qué maestra ensalar setas! ¿Y qué ha sido de macha la hija del capitán? Le respondí que había quedado en la fortaleza, al cuidado de la mujer del pope. ¡Ay, ay, ay! Exclamó el general. Esto está mal, muy mal. No puede uno confiar de ninguna manera en la disciplina de los bandidos. ¿Qué será de la pobre muchacha? Le contesté que la fortaleza de Belogors no distaba mucho de Oremburgo y que, seguramente, su excelencia tardaría poco en mandar tropas en socorro de sus pobres habitantes. El general movió dubitativo la cabeza. Veremos, veremos, dijo. Sobre eso aún tenemos tiempo de hablar. Te ruego que vengas a tomar una taza de té conmigo. Hoy celebro consejo de guerra. Tú puedes darnos informes fidedignos acerca del turno de Pugachov y de su tropa. Por ahora voy a descansar. Fui al alojamiento que se me había destinado, donde Sabelich traquinaba ya, y aguardé con impaciencia la hora señalada. El lector comprenderá fácilmente que no falté a ese consejo que iba a tener tanta importancia en mi destino. A la hora señalada estaba ya en la casa del general. Hallé con él a uno de los funcionarios de la ciudad. Recuerdo que era el director de la aduana, un viejo gordo y sonrosado con un caftán brocado. Comenzó a interrogarme acerca de la suerte de Iván Kuzmich, al que llamaba compadre, e interrumpía frecuentemente mi relato con preguntas complementarias y observaciones moralizadoras que, si no revelaban en él a un hombre ducho en el arte militar, por lo menos, denotaban inteligencia natural y viveza de espíritu. Entre tanto, fueron llegando los demás invitados. Entre ellos, a excepción del propio general, no había ningún militar. Cuando todos estuvieron sentados y les fue servida una taza de té, el general expuso la situación en forma sumamente clara y extensa. Ahora, señores, continuó, Es necesario resolver cómo debemos actuar contra los rebeldes. Pasamos a la ofensiva o a la defensiva. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ofensiva ofrece más esperanzas de liquidar rápidamente al adversario. La defensiva es más segura y menos peligrosa. Por lo tanto, escuchemos las opiniones según el orden establecido. Es decir, comenzando por los grados inferiores. Señor Alférez, dijo el general dirigiéndose a mí. Tenga bien exponernos su opinión. Me puse de pie. En breves palabras, describí primero a Pugachev y a su banda. Luego afirmé que el impostor no podría resistir un ataque de tropas regulares. Mi opinión fue recibida como evidente desagrado por los funcionarios. Veían en ella la ligereza y la audacia de un joven. Se alzó un murmullo y oí claramente la palabra inexperto, pronunciada por alguien a media voz. El general se volvió hacia mí con una sonrisa y me dijo, Señor Alférez, en los consejos militares las primeras opiniones son siempre en favor de la ofensiva. Es una regla establecida. Ahora continuamos recogiendo opiniones. Señor consejero, díganos la suya. El viejito del caftán brocado apuró de un trago su tercera taza de té, pródigamente regado de ron, y respondió al general, Excelencia, a mí me parece que no se debe pasar ni a la ofensiva, ni a la defensiva. ¿Cómo es eso, señor consejero? Replicó estupefacto el general, la táctica no nos ofrece ningún otro método, o la ofensiva, o la defensiva. Su excelencia puede operar también mediante el soborno. Ah, ah, ah. Esa opinión es muy sensata. La táctica permite los movimientos de soborno, y nosotros seguiremos su consejo. Se podrá ofrecer por la cabeza del bribón unos... 70 rublos, o incluso 100, de los fondos secretos. En tal caso, interrumpió el director de la aduana. Yo seré un carnero kirguís, y no un consejero, si esos ladrones no nos entregan a su atamán atado de pies y manos. Todavía tenemos que pensar y analizar más esta cuestión, contestó el general. Sin embargo, hace falta de todos modos tomar también medidas militares. Señores, sigan dando sus opiniones según el orden establecido. Todas ellas resultaban contrarias a la mía, los funcionarios hablaron de la poca seguridad que ofrecían las tropas, de la incertidumbre del éxito, de la preocupación y de otras cosas por el estilo. Todos estimaban que era más razonable permanecer al abrigo de los cañones tras los sólidos muros de piedra que probar en campo abierto la suerte de las armas. Por último, el general, después de haber oído todas las opiniones, sacudió la ceniza de su pipa y pronunció el siguiente discurso. Señores míos, debo anunciarles que por mi parte estoy completamente de acuerdo con el punto de vista del señor Alferes, ya que su opinión está basada en todas las reglas de la verdadera táctica, que casi siempre prefiere la ofensiva a la defensiva. Al llegar a ese punto, el general se detuvo y comenzó a llenar su pipa. Mi amor propio triunfaba. Miré, orgulloso a los funcionarios que cuchicheaban entre sí con una expresión de descontento y de inquietud. Pero, señores míos, agregó el general, lanzando, a la vez que un hondo suspiro, una espesa bocanada de humo. Yo no me atrevo a asumir una responsabilidad tan grande cuando se trata de la seguridad de las provincias que me ha confiado su majestad imperial, mi magnánima soberanía, americana. Por lo tanto, me sumo al voto de la mayoría que se ha manifestado en favor de lo más razonable y menos peligroso. Esperar el asedio entre los muros de la ciudad y rechazar los ataques del enemigo con la artillería y, si es posible, con salidas de la infantería. Los funcionarios me miraron ahora burlonamente. Se dio por terminado el consejo. No pude por menos de lamentar la debilidad del venerable militar que, en contra de sus propias convicciones, había decidido seguir la opinión de las gentes ignorantes e inexpertas. Pocos días después de este famoso consejo supimos que Pugashov, fiel a su promesa, se aproximaba a Orenburgo. No voy a describir el sitio de Orenburgo, cosa que pertenece a la historia y no a unos apuntes íntimos. Diré brevemente que este sitio, por la imprevisión del mando, fue desastroso para sus habitantes que sufrieron hambre y calamidades de todo género. Es fácil imaginarse que la vida en Orenburgo era por demás insoportable. Todo el mundo esperaba abatido el desenlace de su suerte. La gente se quejaba del encarecimiento de la vida que, en efecto, era horrible. Los habitantes se habían acostumbrado a las balas de cañón que caían en las calles, incluso, los ataques de Pugashov no atraían ya la curiosidad general. Me moría de tedio. El tiempo pasaba. No recibía cartas de la fortaleza de Belogors. Todos los caminos estaban interceptados. Se me hacía más penoso cada día vivir separado de Marí Ivanovna. Sobre todo, me torturaba la incertidumbre de su destino. Mi única distracción consistía en cabalgar. Cabalgar. Por gracia de Pugashov, yo era dueño de un buen caballo con el que compartía mi pobre comida y en el que salía cotidianamente de la ciudad para tirotearme con los jinetes de Pugashov. En estas escaramuzas generalmente llevaban las de ganar los malhechores empachados, borrachos y montados en buenos caballos. La escuálida caballería de la ciudad no podía vencerles. A veces salía al campo nuestra famélica infantería pero la altura de la nieve le impedía combatir eficazmente contra los jinetes dispersos. La artillería tronaba inútilmente desde lo alto de las murallas y en el campo se hundía incapaz de avanzar por el agotamiento de los caballos. Tales eran nuestras operaciones militares. Tal era lo que los funcionarios de Orenburgo llamaban prudencia y buen sentido. Un día en que logramos de todos modos dispersar y poner en fuga a un grupo bastante numeroso de rebeldes llegué cabalgando hasta un cosaco que se había quedado a la saga de sus compañeros y ya me disponía a dejar caer sobre él mi sable turco cuando de repente se quitó el gorro y me gritó buenos días Piero Andreyich buenos días cómo le trata la suerte me fijé en él y reconocí a nuestro Uriacnik Maximich sí, sí Maximich al verle sentí una alegría inenarrable buenos días Maximich le dije hace mucho que ha salido de Belogors no hace mucho señor mío Piot Andreyich salí ayer mismo tengo una carta para usted ¿dónde está? grité estallando de impaciencia aquí respondió Maximich metiendo la mano en el pecho le prometí a Palazka que de una manera u otra la haría llegar a su poder el Uriacnik me entregó un papelito doblado y partió inmediatamente al galope yo desdoblé la carta y leí trémulo las siguientes líneas ¡ah! una carta de Marí Banofna Dios quiso privarme a la vez de mi padre y mi madre no tengo en la tierra ni parientes ni protectores me dirijo a usted porque sé que siempre me ha deseado bien y está constantemente dispuesto a ayudar a quien lo necesita ruego ruego a Dios que esta carta llegue a usted de alguna manera Maximich me ha prometido que se la entregará Palazka ha oído decir a Maximich que le ve a usted con frecuencia desde lejos en las salidas de la fortaleza y que no tiene usted ninguna precaución ni piensa los que rezan llorando a Dios por usted he estado enferma largo tiempo pero al reponerme Alexei Ivanish Svabrin que manda ahora aquí en lugar de mi difunto padre ha obligado al padre Guaracín a que me entregara a él amenazándole con denunciarme a Pugachov vivo en nuestra casa bajo custodia Alexei Ivanish Svabrin me obliga a casarme con él dice que me salvó la vida al no denunciarme a Culina Panfilovna cuando dijo a los malhechores que yo era su sobrina pero yo preferiría morir yo preferiría morir a ser la esposa de un hombre como Alexei Ivanish me trata con mucha crueldad y me amenaza si no me decido y no doy mi conformidad con llevarme al campamento del malhechor en cuyo caso me dice habrá de ocurrirme lo mismo que a Lizaveta Jarloba le he pedido a Alexei Ivanish Svabrin que me deje algún tiempo para reflexionar ha accedido a esperar tres días más pero si terminado este tiempo no me caso con él no tendrá ninguna consideración conmigo su señoría Piotr Andrzejic usted es mi único protector defiéndame ruega al general y a todos los jefes que nos envíen socorro cuanto antes y venga usted mismo si puede le queda muy agradecida una pobre huérfana María Meronova cuando llegué a la ciudad fui derecho a ver al general y entré como una trompa en su casa el general se paseaba de un extremo a otro de su habitación fumando su pipa de espuma de mar al verme se detuvo mi aspecto debió sorprenderle y me preguntó afablemente las razones de mi inesperada irrupción me dirijo me dirijo a su excelencia le contesté como mi propio padre por amor de dios no reprocho mi súplica está en juego la felicidad de toda mi vida pero que ocurre que ocurre preguntó sorprendido el anciano que puedo hacer por ti habla excelencia ordene que me ponga la cabeza de una compañía de soldados y de medio centenar de cosacos y déjeme que vaya a limpiar de enemigos la fortaleza de Belogor el general me observaba fijamente suponiendo al parecer que me había vuelto loco en lo que no se equivocaba mucho como limpiar de enemigos la fortaleza de Belogor interrogó por fin le garantizo el éxito le respondí con ardor pero permítame marchar no joven no me respondió moviendo la cabeza a una distancia tan grande le será fácil al adversario cortarle las comunicaciones con el principal punto estratégico y obtener una victoria absoluta sobre ti una comunicación interceptada me asusté al verle embarcarse en discusiones militares y me apresuré a interrumpirle la hija del capitán Mironov le dije la hija del capitán Mironov me ha escrito una carta en demanda de ayuda Svabrin la obliga a casarse con él será posible ese Svabrin es un grandísimo Schlem granuja en alemán Schlem si llega a caer en mis manos ordenaré que le juzguen en 24 horas y le fusilaremos en el parapeto de la fortaleza pero por ahora hay que armarse de paciencia armarse de paciencia grité fuera de mí y mientras tanto él se casará con Marí Mironovna replicó el general eso no es tan grave vale más que ella sea de momento la esposa de Svabrin él puede prestarle ahora su protección y luego cuando le fusilemos ya se encontrarán novios para ella si Dios quiere las viuditas jóvenes y guapas no se quedan para vestir santos quiero decir que una viuda joven encuentra novio antes que una muchacha ¿qué es esto? mejor la muerte repliqué furioso mejor la muerte que cederla Chavabrin dijo el viejo ahora me doy cuenta de qué se trata por lo visto estás enamorado de Marí Mironovna eso es otra cosa pobre muchacho pero yo no puedo darte una compañía de soldados y medio centenar de cosacos esta expedición será imprudente y no puedo tomarla bajo mi responsabilidad bajé la cabeza me embargaba la desesperación de pronto una idea cruzó por mi cerebro ¿en qué consistía esa idea? es cosa que verá el lector en el capítulo siguiente como dicen los antiguos novelistas el lector los antiguos las hermanas Gracias.